Hoy me han preguntado ochenta veces que por qué sigo queriéndote Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti No me creo que no aparecieras en aquel concierto No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no seas capaz de echarme al menos esta facilidad para tachar recuerdos Que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplan promesas Que me hayas anulado, desaparecieras que esté llorando por ti Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón ¿Cuánto olor? Que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti La misma es que recuerdo que te tengo que olvidar Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigues presente en mí Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad No me creo que no seas capaz de echarme al menos esta facilidad para borrar recuerdos Que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplan promesas Que me hayas anulado, desaparecieras Que esté llorando por ti Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón Que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti La misma es que recuerdo que te tengo que olvidar Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón Que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti La misma es que recuerdo que te tengo que olvidar